¡Aitor! Dale, guacho, vení. ¿Qué querés? Escuchame. Ay, yo sé que es raro que yo te esté diciendo cosas porque jugábamos juntos. Yo sé que todo esto es muy raro para vos. Sí. Porque antes jugábamos juntos y ahora yo te estoy diciendo lo que tenés que hacer. Y entiendo que sea muy raro para vos porque también es muy raro para mí. Pero quiero que sepas, Aitor, que yo te admiro y que no hay manera que yo pueda entrenar este equipo sin tu liderazgo. Pero vos sos el capitán de este equipo. Y yo te necesito aquí en mi... Y yo necesito mi nuevo tampón Saba Íntima Buena Noche. Nada entra mejor como mi nuevo tampón Saba Íntima Buena Noche. Espérame, Potro. Porque cuando estás en tu día no es suficiente usar cualquier marca. Espérame, espérame, espérame. ¿Entendés? Te estoy perdiendo, Potro. Ay, cabrón. Ahí voy, ahí voy. Ya. Bueno, para, para. Para, para, para. Ok. Bueno, lo que quise decir... Es difícil acostumbrarse a cosas nuevas. Como un nuevo tampón. Al comienzo las niñas lo empiezan odiando, pero después se dan cuenta de su beneficio. ¿Me entendés? Como cuando te lo metes por el culo remojadito en vozca. Exactamente. Ya sé lo que quieres intentar decir, Potro. Sí, Aitor puede absorber todo el jugo, todo el trabajo en equipo. Como un tampón puede absorber un exquisito vozca. Bueno, ¿entonces estamos bien? Estamos perfectos, monstruo. Niño, niño. Lánzate por unos tampones y por una botellita de vozca, anda. Dale, dale. Eso. Se va a poner el juguetón esto. Vamos. 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 Gracias por ver el video